¡No está acabado! ¿Cómo te atreves? ¡No se puede hacer nada! ¡Juguete Dudu Pop! ¡No te perdonaré! ¡No significa nada! ¡Probemos esto! ¡Toma eso! ¡No se puede hacer nada! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Es mi turno! ¡Es el fin! ¡No! ¡No! ¡No te atreves! ¡Es pan comido! ¡Te aplastaré! No lo puedo creer. No tendré indulgencia. ¡Tengo una idea genial! ¡Es un regalo! ¡Es la hora! ¡Aléjate de aquí! ¡Ya es tu turno! ¡Lo hice! ¿Qué está pasando? ¡Ataquen a los enemigos! ¡Despierto! ¡Te abatiré! ¿Cómo te atreves? ¡No lo puedo creer! ¡Eres una gallina! No es fácil. ¡Dios mío! ¡Estén listos! ¡Toma eso! ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué es eso? ¡Transformación! ¡Ya empezamos! ¡Ya no me duele más! ¡No tendré indulgencia! ¡Despierto! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Eso estuvo cerca! ¡Déjalo de mi parte! ¡Aléjate de aquí! ¡Enfrántate conmigo! ¡No está acabado! ¿Cómo te atreves? ¡No tendré indulgencia! ¡No puedes vencerme! ¡No se puede hacer nada! ¡Te abatiré! ¡Estúpido! ¡Toma eso! ¡Deténme si puedes! ¡Qué fácil! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Es el fin! ¡No puede ser! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Estén listos! ¡Es mi turno! ¡No puede ser! ¡Ven aquí! ¡Eres una gallina! ¡No puede ser! ¡Me hace cosquillitas! ¡Déjame ayudarte! ¡Para! ¡Te aplastaré! ¡Es el fin! ¡Ah! ¡Muy bien hecho! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje!